Buenas tardes amigos seguidores de Dario Deportivo 10 En este momento pues la Barra Ultrafiel recibe al equipo merengue Olimpia Se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Toncontini En pocos instantes estarán saliendo los futbolistas Y de esta manera pues los aficionados merengues vienen a darle el recibimiento El recibimiento que consideran ellos se merece el equipo merengue Luego de su participación en la Liga de Campeones de la Toncacaf Este es el ambiente que se vive aquí en las afueras del Aeropuerto Internacional de Toncantin Donde ya le pone ambiente la Barra Ultrafiel Presente en el recibimiento de los futbolistas Que ya han hecho ese río al estadio aquí en el aeropuerto ¡Aquí la Barra Ultrafiel ¡Aquí la Barra! 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 ¡Aquí la En este momento nos movilizamos, ya vienen los futbolistas, ya vienen las futbolistas y así lo cantan. Vamos a empezar en este momento, por aquí, con el grito, los futbolistas de la Olimpia, ya esperan, ya están esperando, aquí están ya, parte de los futbolistas, Eddie Hernández, ya el plantel, Jorge Álvarez, Alejandro Reyes, están presentes aquí, mientras se espera, Harold Fonseca, la salida, Matías Garrido, parte de los futbolistas, la delegación Merengue, está presente aquí, en la llegada del equipo Merengue. Con este recibimiento, a la espera de que salgan en este momento, vamos a esperar en este momento, la delegación, con este ambiente, si ustedes escuchan la música, al fondo, la barra del tráfico de Alienta, mientras los futbolistas están a la espera de poder tener la autorización para salir de aquí, en la base del aeropuerto, vamos a esperar, están esperando que se dé, aquí ya está el técnico Pedro Troglio, están esperando, están planificando, por aquí el profesor Pedro Troglio, están planificando, están viendo, a ver si se le viene a dar un recibimiento a la barra ultrafiel, que nos están esperando en este sector, vamos a ver qué determinación toma la Olimpia, aquí están, viene Justine Arboleda saliendo, la mayoría de los futbolistas, están aquí, el presidente de la Olimpia, Don Rafa Villera, vamos a hablar rápidamente, a ver si podemos tener presiones, rápidamente, buenas tardes, bien, buenas tardes, las expectativas, de más, bien, bien, pues aquí, entusiasmado, pues por el, por el, el, la participación, hubiésemos obviamente querido llevar más, más largo, pero bueno, es un equipo muy difícil, el que nos tocó enfrentar, pero, pero bueno, seguimos en la lucha ahora por, por los otros dos torneos, el que estamos disfrutando, y esperamos, pues poder lograr, alguno de los títulos de los que vienen. ¿Satisfecho, con lo logrado, en especie a la eliminación, tomando en cuenta que se enfrentaron a un grande, como lo es el Tigre? Bueno, sí, la verdad que estar al final de cuentas en un torneo, de este nivel, entre los cuatro, eh, finalistas del torneo, la verdad que sí es una, una, un resultado importante para la institución, pero obviamente, aspiramos, pues a poder, eh, lograr el título, cada vez va a ser un poco más difícil, esta competencia, por el nivel de los rivales, ayer Tigres tenía, de los ocho jugadores titulares, seis eran extranjeros, solo cinco mexicanos, y obviamente, pues, la competencia es difícil, pero, pero bueno, yo creo que así es en el fútbol, desgraciadamente, ayer cedieron algunas situaciones, pues, unas fatalidades, y, y no se pudo, pues, seguir adelante, pero, pero seguimos en la lucha, vamos ahora en busca, pues, de lo que es el campeonato de apertura, eh, y después, de tratar de, de, de hacer algo positivo, y lograr el título, de la CONCACAF League. Ahora, se dejó una nota, de 72 horas, que Olimpia, quedando eliminado, iba a enfrentar a Maratón, pero, ayer Maratón, ya envió, la, 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 para que el próximo miércoles, a las 3 de la tarde, en el Chanque Rosetta. Así es. Olimpia, con el reglamento, con las 72 horas, Olimpia, va a jugar, a las 3 de la tarde, el próximo miércoles. Sí, porque era el 72 horas, después del momento este, y, cada, se, se cumple el miércoles, a las 3 de la tarde, no hay ningún problema, en estar a Olimpia presente. Ok, muchas gracias, Rafa Villera, rápidamente, por aquí seguimos, la delegación del equipo, Merengue Olimpia, ha llegado por aquí, muchas oportunidades, mantenemos los días, después con el penal, y con la más, con la función de Iri. Michael, ¿qué reciben esto a la gente? ¿No les importa que perdieron ayer? ¿Qué les decía a esta gente? Pues, ya saben, igual nosotros los jugadores, y toda la misión del club, saben que hicimos un buen torneo, y lo merecemos, esto es tanto de lo que hicimos en la cancha, y está más agradecido por ello. ¿Sienten que está en alto, la presentación que hicieron? Sí, claro, es que lo demostramos a todos, enfrentamos a grandes rivales, y bueno, al final, no nos damos el objetivo, que íbamos a ir a la final, pero, la parte de la vida es muy importante para el club. ¿Crees que la suerte no jugó del lado de ustedes? Y te pregunto, ¿cuáles son las jugadas, que serían, jugadas circunstanciales, que provocaron los gols? Bueno, son parte del fútbol, se puede encontrar en esas murnas, lastimosamente, para nosotros fue así, hay que seguir trabajando, para ir más fuerte, que nunca al otro. ¿Sienten orgullo o pesar, por cómo se dio la eliminación? ¿Qué sienten? Bueno, sí, sabemos que más va a pesar, por la forma que se dio el resultado, pero bueno, es parte del fútbol, como les digo, al final vamos a tratar de dar lo mejor el día al occidente. No hay miedo de que pase factura en la liga, por el factor emocional, no. No, nada que ver, al contrario, estamos muy contentos, por lo realizado que estamos, y vamos más fuerte que nunca. Te vemos con un golpe, en la mejilla. Ese me lo dio Chama, en un entrenamiento. ¿Y en el entrenamiento? Chama Córdoba. ¿Y en el entrenamiento? En un entrenamiento. ¿Y qué te parece el ambiente, la ultrafía de la calle recibiendo? No, muy importante para uno, lo llena de muchas emociones, y bueno, agradecido con ellos. ¿Qué se dijo en el camerino? ¿Qué se dijo en el camerino? ¿Cuál es el partido? No, lo platicamos, algunos estaban tristes, porque no es el resultado, pero al final, lo hablamos, y estamos de acuerdo que vamos a ser más fuertes que nunca, vamos a estar más unidos, porque esto falta. Encontrarse ahora a Chirino, al partido, al postre, al partido, al medio, con el contramaratón, a la segunda tarde. Claro, ahora está en el maratón, vamos a tratar de hacer un buen partido, para sacar un buen resultado, y finalizar bastante, el partido al pago. ¿Qué es el estado mímico? ¿Cómo viene de Olimpia? No, estamos muy alegres, muy contentos, con muchas ganas, de que haya todo el partido, contra el maratón, y bueno, vamos a ir paso a paso. Este equipo va por la, por la contra de la Liga, para ganar esos dos torneos. Dejale, está en la traviesa del himpia, ¿Qué le decía el Olimpista hoy? Hoy, que quería más gloria, que se ven en la Liga, que se ven en la Liga, ¿qué le decía el Olimpista? Bueno, sabemos que el Deportivo Olimpia, es un grande de Centroamérica, y está, y esto, para acuyerse a nosotros, vamos a tratar de ir paso a paso, que mejoraran las cosas que nos faltan, y agradecidos con ello, más que todo. Ya. Muchas gracias. Michael Chirino, un grupo de futbolistas, mientras escuchamos, y esperamos, al técnico, Pedro Pueblo, a hacerse el ambiente, que se vive todavía, y entre los futbolistas, el resto ya ha salido, vamos a esperar, en este momento, al técnico, Pedro Antonio Trello, que va, a atender a los medios de comunicación, vamos a, a esperarnos, en este momento aquí, ya, ya viene, el profe, Pedro Trello, por aquí nos acercamos, ¿Profe? ¿Qué tal está, profe? ¿Qué tal está, Pedro? Muy bien. ¿Profe, qué tal está, bienvenido? ¿Qué tal, después del análisis, que es más tranquilo, de lo que sucedió? No, bueno, estamos, lógicamente, con la admisión, de llevar a la lejos, lamentablemente, no se puede ver, pero bueno, en la propia, antes de empezar el año, era un buen papel, llegar a una instancia así, y ahora lo importante, es ganar el campeonato local, sería, no sería lindo, no darlo, así que ahora, hay que apostar todo lo que viene para el campeonato local. ¿Cómo se escuchó las palabras de Tuca Perretti, criticando su planteamiento? No parece totalmente fuera de lugar, para un colega, algún día, de pronto, nos encontraremos, con Olimpia, ya dentro de algunos años, con un Olimpia, mucho más formado, y vamos a poder dar esa pelea. Ahora, si él pretendía, que no marcáramos, que no hiciéramos alguna infracción, se ha dedicado toda esta vida a otro deporte. Profe, le pregunto, Profe, le pregunto, ¿siente usted que la oferta hoy, anoche, no fue, no fue la de Olimpia, o no fue la jugada de la circuitadera? bueno, no son parte, no son parte del fútbol, no hay que, no hay que buscar excusas, tenemos que analizar, que en ese momento, antes del partido, uno no lo puede decir, pero la diferencia, de jerarquía, de potencial económico, es muy grande, y yo creo que la diferencia fue esa, nosotros estamos tranquilos, y solamente avanzamos a una instancia muy buena, y esto hay que ir potenciándolo año tras año. Profe, ¿le quedó la espinita de que se pudo haber más, que se pudo haber más? No, si hubiéramos llegado al entretiempo, 0 a 0 con 11, el segundo tiempo, podríamos haberlo llevado de la misma manera, pero bueno, hay un potencial rival muy fuerte, que con un hombre más, después, manejó mejor las cosas. Profe, ¿siente orgullo por, a dónde se llegó, o pesar, por cómo se desenvolvió la llave de 10? A ver, si vos en tantos años de historia, llegaste dos veces a una semifinal, quiere decir que no es fácil, pero bueno, no hay que conformarse con esto, me parece que es un inicio, y hay que ir potenciándose año tras año, para que la brecha no sea tan, tan lejana, con el fútbol, no digo desde lo económico, al menos también desde la edad, desde lo futbolístico. ¿Qué experiencia le deja a este torneo, profe, hablando futbolístico? Es muy difícil, es muy duro, ir a competir con estos equipos, pero que se puede, que tenemos que estar tranquilos, que se pueda, que no es fácil, pero que lo que han logrado estos jugadores, es muy importante, por ese reconocimiento, que es el reconocimiento de la gente, la gente tiene que ver con eso. El fútbol no vuelve a empezar, a intentarla de nueva, que no se pueda, el fútbol se puede. Ahora, yo creo que es difícil, y que lo he demostrado, no es fácil, hemos ganado, pero con un sacrificio enorme, en nuestros pasajes, pero bueno, hay que intentar siempre, no quiere decir que vas a llegar, que vas a llegar todos los años, pero a ver si empezás a poder pasar, no solamente Olimpia, sino, todos los equipos que puedan de Honduras, o de Centroamérica, pasar alguna fase, para que el fútbol centroamericano, esté mejor. ¿Hay que recriminarle algo, a los futbolistas, o no? ¿O está matisfecho con él? No, ayer creo que hicimos un gran primer tiempo, desde un aspecto defensivo, pero después con 10 hombres, contra un equipo tan fuerte, se hizo un poquito más difícil. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? No, gracias, la gente, desde que llegué acá, recibo solamente muestras de afecto, y cuando hay tanta química, las cosas se van dando, y bueno, ojalá que le podamos ahora, regalar el campeonato. ¿Ahora le faltaron armas, digo, para poder encontrar un torneo tan importante, que necesitan, tener esfuerzos, y le faltan armas? No, bueno, también faltan 65 millones de euros, faltan de diferencia, es decir, tenemos que entender que es complicado, que no es fácil, que lo que han hecho los muchachos es muy importante, pero hay una diferencia enorme, a ver, el otro lado, Guzmán, Pizarro, Gignac, todos jugadores de selección, es difícil, no, no es fácil. Bueno, pero no importa, lo bueno que luchamos, y que mostremos que corriendo, metiendo, se puede luchar, y el primer tiempo, también de ayer, que lo he demostrado. ¿Qué es lo que dijo? 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 ¿Qué es lo que dijo el torneo? ¿Cómo viene? Sí, Ahora pensar en el campeonato y nada más. Ahora, hay una lista de 72 horas. Sí. Ya Marazón envió la nota, anoche precisamente, finalizado el partido de ustedes. Estaban apurados, estaban apurados. Estaban apurados, Estaban apurados, sí. ¿Juegan limpia el viernes a las 3 de la tarde en el chancel? Sí, sí, no tenemos ningún problema, estamos bien, y vamos a jugar seguramente, porque corresponde, hay que jugar a la final, pero estamos, estamos bien, ya que ya habían sacado cuenta para jugar el viernes este, pero bueno, gracias a Dios nos quedamos hasta el sábado. ¿Qué le dijo a David? Y usted cuente, ¿nos qué platicaron? que se quede tranquilo, que son situaciones, son instintos, la mano se saca por instinto, así que, que estén tranquilos, que esto pasa, si no hubiera atajado el final, capaz que hubiéramos estado hablando que estuvo bien. Pero no hay un golpe anímico que vaya a repercutir en la Liga, para nada. No, tengo un equipo de límite, así que estoy tranquilo. ¿Qué le dijo a David? ¿No le gustó de Olimpia? Me gustó todo, estamos jugando a un nivel, muy distinto, a un nivel totalmente diferente, desde lo económico, desde lo potencial, con la que lo terminé, si no llegara a toda la semifinal. ¿Qué le dijo a David? ¿Qué le dijo a David? Estaba saboreando en ese torneo, desde el instinto, lo ha saboreado, siento. Bueno, solo disfruté, me gustaría potenciarlo más, pero voy a pelearlo más todavía. Profe, ¿qué siente cuando mira a esa gente? No, es impresionante, se va a pasar a saludar a la gente. Ahorita en los camaracos, Pedro de Polo, va a saludar a la gente de la adulteración, así que saluda a Pedro de Polo, a la adulteración, y se mete aquí, técnico, a refutirlo, escuchamos. Agradecerle primero a todos ustedes que hayan venido hasta acá a recibirnos, nos hubiera gustado entregarle y haberle regalado otra cosa, lamentablemente no se pudo, lo único que sí estoy convencido que bueno, este es un inicio para nosotros, porque si en la historia hemos llegado dos veces a una semifinal, quiere decir que no es fácil, pero entonces yo más que nada quiero resaltar lo de los muchachos, el apoyo de todos ustedes, porque la positividad llega a todos lados, nos acompañó gente de ustedes allá, era la única gente que había de Olimpia, no había de otro club, ahí esperándonos en la entrada, así que nos hubiera encantado llegar, pero les puedo asegurar que se hizo todo lo posible y que vamos a seguir peleando el campeonato local y todo lo que viene. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Aparte de a toda esta gente, aparte de a todo el hinchado olimpista, les decimos gracias, porque sabemos que fueron a pelearla, no fueron nada más a jugar cualquier partido, estaba jugando con Kakáf, demostraron la grandeza del club, hoy por hoy esta hinchada se los agradece, y bueno, que sepa que esta es la más fiel, por eso nos llamamos la ultra fiel, y happy con este partido. Y aquí vamos, y estamos, y vamos por el bicampeonismo, por el bicampeonísmo, por el bicampeonísimo, ¡Déjame la mano! 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 ¡Déjame la mano!